El amigo Miguel Berroa Porque él no se da cuenta que su mujer se enteró Que él le temía a los muertos Una noche llegó a la casa y sintió en la oscuridad Un extraño movimiento ahí De repente vio un bulto blanco Vio un bulto blanco que salía de la posen La mujer gritó un fantasma Gritó un fantasma Aquí en la casa hay un muerto Y el pobre Miguel Berroa Del susto que recibió Me dio un ataque de nervios Pero dicen los vecinos Que eso no era un muerto nada Que es un vivo que acostumbra a visitar su casita Cuando Berroa no está Y después de este suceso Los maridos en New York No dejaron tu mujer sola Porque temen que el fantasma Vaya a hacerle una visita A determinada hora Y después de este suceso Los maridos en New York No dejan su mujer sola Porque temen que el fantasma Vaya a hacerle una visita A determinada hora Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado El fantasma tiene callos Que le han salido a Miguel Pobrecito ni el sombrero Ya se lo puede poner Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado Se encontró en el aposento Cigarrillos y unos tragos Ningún muerto me me robó Ningún fantasma fumado Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado Muchos dicen que es un vivo Otros dicen que es un muerto Pobrecito de Miguel Lo que le está sucediendo Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado Dicen todos los maridos Que no saldrán de la casa Porque temen al fantasma Que sale en la gran manzana Cuidado Yo andaré con la vieja Agarrá compay Pa' que no me sorprende El fantasma que está en la esquina Ten cuidado Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado Usted se ríe en el cuento Pero puede suceder Pero puede suceder Que el fantasma Entre a su casa Y le lleve De su mujer Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado No deje su mujer sola Ande con ella a agarrar Para que el fantasma Nunca se la vaya a acompañar Ten cuidado Con el fantasma Ten cuidado Un fantasma ¡Gracias!